Me voy a meter en el canal de Toniki Rao, que no es mi canal, como todos sabréis, ¿vale? Y vamos a mirar cuál ha sido el héroe más votado en este vídeo, porque estamos haciendo esto todos los días. Que el próximo sea Genji, es complicado comenzar a jugarlo sin dedicarle tantas horas. ¿Nos metemos con Genji en Rankeds? Sí. Nos metemos con Genji en Rankeds, ¿eh? De una. Vamos, vamos, vamos. Tengo muchas ganas, ¿eh? Nos ponemos esta skin de Genji. Aquí tiene pinta que va a ser un... Mira, tiene un tío con todo lo de Bastion. Todo el emblema de Bastion y todo el emblema de Reinhardt, tío. ¿Qué creéis que juega, chicos? Que ahí que Genji andaba débil. Genji ahora mismo no es buen héroe. No es buen héroe como tal. Pero bueno, bien jugado puedes llegar a hacer cosas, ¿no? Tío, me he liado por un momento. No se parecen un montón Junker, Queen y Lifeweaver. Es que encima tienen los mismos colores de skin. Fijaos. El hacha azul, las alas azules. Es que por un momento he pensado que era Lifeweaver. ¡Dios, no! ¡Dios, no! ¡Vale, vuelo! Tengo tiempo para hacer ataque. Tantos amazónicos, ¿eh? Lo ha pegado ahí alguien. No, no me lo he dejado. Muere ser aquí es muy triste, ¿eh? Va a ser muy complicado Va a ser en su uniforme Ranks very low, rank 1 ¿Dónde está el índice? Muy buena Vale Esto lo que hay que hacer en Clash Es lo que hay que hacer, eh, gente Matar hasta el final Capturar Porque gracias a que hemos matado Ahora solo viene el Reinhardt Pueden tocar, eh Me vuelvo loco, eh Si intentan tocar No formo No me lo puedo creer Primero de todo No he pillado el Mega Porque me ha bupeado el Lucio Y me matan en el aire Cuando iba a dashear Tío, que putada No, pero mi Junker Me han sacado de cagar a todo el mundo, eh Confío Solo llevo 700 en año, eh Y me ha sacado de cagar a todo el mundo Esa final va a estar en mí Vamos a perder Vamos a ver ¡Vamos! ¡Como! ¡Vamos! ¡No han tocado! No, el F*** Va a estar en mí Y la F*** Va a estar en mí Me voy a intentar estabilizar y tocarlo o no. Tampoco sirve mucho hacer una fastfight. Parece locura esto, pero... Prefiero dashear así que no... Hay que irse. Tío, este pavo... Me está reventando, eh. Tenemos beat. Sí, podemos ir. Sí, beat blade. No tenemos beat. Tengo que tocar. Tengo que tocar. Tengo uno, uno, uno. Me los búbé, no. ¿Cómo no estamos matando en un solo uno? Están beat. No, no. No, no. Han beatado. Han tirado en nano. Han tirado muchas ultis. Es super venable. Es el búbé. Uh, enorme, espera. Vamos a ver. Es muy bueno. Este pique es muy bueno. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico, pico. Pico, pico. Pico, pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico, pico. Nunca hagáis esto con Genji. Le estaba pegando porque estaba muy low. Un bomb modo. Se pisouрат. Puede de... Pico, pico! Estoy cago de alcalde andale no MA! Pico, tienes un trap guado. Hemos hecho muchísimo daño Pesada Sash es muy pesada, tío No shatter, no shatter Luce a 1, luce a 1 Qué buena ¿Puedo ir a Ashe? Qué buena No, 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 no 1, 1 1, 1, 1 1, 1 Ok, estoy muerto Ok, les dije, chicos No usen any Es bueno, usan ults, también Han usado cosas, ellos también Era una mierda eso, gente Pero es que es normal, no podía hacer nada Qué buena kill Me tengo que ir El pop es malo, eh No, 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 no No, 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 no 1, 1, 1 Bien, 1, 1 Bien, 1, 1 Bien, 1, 1 Bien, 1 Bien, 1 Bien, 1 Estoy muerto Oh, my God Y me siento mal Bien, 1 Bien, voy a la support, voy a Ana Ana Ana, 1 Ana, 1 Nice, Ashe Chill to like it, but We have beat Yeah, yeah, yeah 1, go Try not to die Wait, we have so much Just chill Ash, Ashman, Ashman, Ashman Ashman, Ashman 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 Juno, Juno, Juno Juno, Juno Dios Joder Qué partida tío, cardíaco Joder Joder No sé cómo hemos sobrevivido O sea Lo clave que ha sido Irme y que no me Pillara el Lucio Lo habéis visto, ¿no? Porque morirme ahí era muerte Tío Ahí tenemos al Bastion Guau 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 Qué locura de partida, tío Insana, eh, me ha encantado, así increíble De las mejores partidas que he jugado jamás en mi vida de clase Ha sido impresionante Se viene, partida Master 4, Master 2 Pero esto es Top 500 actualmente Genji Skin de Contenders local Más un millón de aura, ¿vale? Planteamiento inicial Tenemos que analizar siempre lo que lleva el enemigo Tenemos Junker Win Junker Win Junker Win con Genji es God Porque nos beneficiamos un montón del buffo de... Del shout O sea, el grito nos beneficia un montonazo Tenemos que ver Con qué supports contamos Porque depende también de los supports que contemos Vale, tenemos una compo de Full All-In O sea, hay que leer en la compo, ¿vale? Mirad la compo que llevamos Esta composición es Full Ir All-In Necesitamos meternos con Speed Y jugar siempre pegados a nuestra Junker Win No me quiero separar Tienen Ram Tienen Brick Ash Sin dinamita ya Ash One Una One, Una One Uno Ash One, Ash One Ay, qué pena, tío He ido a por la Ash porque estaba uno, gente Pero me han metido Mangual, Escopeta He volado por todos lados, la verdad He volado He turbo volado Vale, es lo que hay Oye, mi Lucio, ¿qué ha pasado? Ha fallado el Wild Ride, creo que se ha matado Se ha patinado El Genji Sufre bastante contra Ash Huyo como puedo Madre mía, escucha Mi Junker Win ha muerto por vicio, eh Mi Tracer más de lo mismo Muchas veces quiero usar el Dash para evitar un daño mucho mayor, eh Quiero forzar un poco punto Muy buena kill Muy buena kill No creo que tengan ulti de Ram todavía No ha dado a nadie esta dinamita, eso es muy bueno Mi Tracer no sabe por dónde va, eh No, 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 no No, 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 no ¿Qué tal estás haciendo, Moira? Oye, es que mía, es que… Dónde está el perder No, 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 no... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay un tracer en el spawn, estamos spawning. Porque tienes que mirar primero. Mi equipo no mira para atrás. No miran para atrás. Tengo que ir a un break, ¿ok? ¿Que como ir a ult? ¿Un break? ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Pues nada, chicos. Y dashiapa fuera. Como tiene que tocar punto. Ha muerto cuatro veces. Mi Lucio. No ha cargado ni un beat. No he ni un racista. Quiero decir, ustedes son malditos. Los europeos están spawning. ¿Estás spawning? ¿Estás spawning? ¿Estás spawning? Están habiendo racistadas, ¿eh? Racistadas... Mira, se lanzan como cuchillos las racistadas. Quiero decir, sé quién eres. Eres el chico, maldito. ¡Suscríbete! 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 ¡Ganable, gente! ¡Es ganable! ¡Uy! Me he ido por el lado que no era. Esos top 500. Bueno, sí. Muchas tensiones. ¡Buen pick! Tenemos mucho daño. O sea, muchos picks. Hay cap, hay cap. Yo capeo porque me puedo mover rápido con Genji. Va, se ha venido la tracer. No, no, no. Voy a cerrar puertas entonces. Vamos a mandarlo ahí. ¡Despeiste! El Ice estaba low ahí, en verdad. Estoy pillando todas las dinamitas. Eso es muy malo, ¿eh? Pero me he salido aquí. ¡Oh! 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 Joder. ¡Ramblo, ramblo! ¡Vamos! ¡Me voy, me voy, que me muero! ¡Muy bien, gracias! Uf, eso me ha dado muy fresco, ¿eh? Siempre hay que medir con Genji cuando puedes... ¡Oh! ¡Ah! 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 Me he overextendado un poco, la verdad. Creía que mi equipo me seguía, ¿eh? Tengo que decir. O sea, con Genji hay que medir muy bien cuando un dash tiene que ser agresivo y cuando un dash tiene que ser para salvarte la vida. Por cierto, Genji es el héroe con que más horas tengo en mi vida, ¿eh? Bueno, no. Después de casi. Casi del primero, Genji el segundo. Que parece que tal, que no lo juego mucho, pero... Hemos gastado el nano para eso. Here you go back. Les quiero defender un poco, pero es que están jodidos. ¿Eh? ¿No? ¿Están ganando? ¡Que buena! ¡Mi Moira! ¡Uh! Mi Moira se la acaba de sacar. Pues nada, han ganado. ¡Que buena! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡No me ha hecho falta en el Blade! ¡Hemos ganado! GANAMOS DE INSULTAN! ¡Por qué ha empezado a jugar, porque está Carla haciendo de las suyas! ¿Dónde está un tipo de TP? ¿Dónde está un tipo de TP? Es un tipo de TP, chicos. ¡Lo tomé! ¡Qué mierda de mierda, tío! No quiero pegarle al RAM demasiado Tengo Mountedra. Voy, voy, voy ¡Señor de un 1! ¡Esto está empezando! Esto es una media desesperada Pero tenía que hacerlo Tenía que huir así Brick one, brick one, brick one No podía matarla Brick one Baja en main Main Le he tenido que romper todo el escudo, gente Hay veces que prefiero dashear Contra el suelo Para no irme demasiado Y poder seguir pegándole a mele Pero claro Era una brick Estaba complicada, ¿sabes? Yo tengo que tener mucho cuidado con la brick Y respetarla mucho más Brick one, brick one, brick one Venga, por curas, bien Blade solo para el bop Había peligro de que ese bop Carrileara con la window desde ahí, ¿vale? Help, Ana We don't have shot Está metiendo buenas nades, pero Pero se está jugando la vida un poco de más Let's go after bop Go after bop Oh, no he visto donde iba a tracer Aventure brick Tienen Venture ahora de diferente No sé qué ultis tienen ahora mismo De tanque no tienen Vale Super south No sé qué han hecho porque se han ido Nice Pues hemos ganado al final, gente Por el poder de la amistad Mi equipo se ha puesto las pilas Y hemos empezado a hacer cosas Yo he hecho O sea, he jugado mejor la primera ronda Que las dos siguientes Y la primera la hemos turbo perdido, ¿eh? Ha sido increíble Nada, al final hemos ganado Simplemente hemos utilizado el poder de la amistad No pintaba nada bien, ¿eh? Dios, vaya ulti masiva, ¿eh? Yankerick one está bastante fuerte Aunque no lo parezca Está bastante bien Los insultos funcionaron Pues sí Pues funcionaron los insultos, la verdad No te voy a mentir Funcionaron Eh, batalla cuesta arriba, encima El juego dice que me ha costado Top 441 Estamos un poco en la shit Pero se intenta, gente Vamos ¡Eh! Un OTP Un OTP Rain, ¿eh? ¿Cómo? Ja, que si te insultan ganas más La pizza con piña es de psicopatas Y tomar café con lava en verano es de OTP Oye, ¿pero de qué cojones estás hablando, tío? ¿Qué va a ser? ¡No le den la razón! ¡No le den la razón! ¡Que se crece! No tiene razón, y punto ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el peor bebedor de café, tío? El que se compra cafés de estos En vaso frío en el supermercado Vosotros, sí Te estoy viendo Te estoy mirando Sé que lo haces Me das asco Me das vergüenza No digas que bebes café Bebes un batido Sabura café No bebes café ¡Vamos! Tienen D.Va Lo tengo un poco complicado contra D.Va Entra Nate La D.Va se pira, ¿eh? Voy a entrar a pushar un poco por aquí, por izquierda Saco la tracer ¡Uy! Se ha muerto Voy a estar tranquilo hasta que venga alguien Para tirar D.Plate, ¿vale? No hay que gastar los cooldowns al Tuntún Quiero ir a la Ana ¿Cómo de fácil es matar a Juno con Genji? Bastante difícil, ¿no? Trepo para ganar tiempo Me he salvado de milagro Estoy saltando por ahí atrás un poco Para evitar la dinamita Que me quiere tirar la Ashe Podemos ir a por ella, ¿eh? Espera, me la como igual, tío ¡Uh, qué buena! Va a tirar una Nail la Ana ¿No? ¿No la tira? Perfecto Sobre todo mantener la distanza con D.Va Tampoco tengo prisa de hacer nada Me he asustado con mi Rain No, es muy locura ir con Blade aquí Es muy locura Ah, me ha quemado, tío Era muy locura ir con Blade Porque tenían muchos cooldowns de velocidad Tiene eco ahora Get out, get out, get out, get out, get out No, el Bob no sirve de nada, tío Keep going out, keep going out Mira el Bob, lo que le ha pasado ¿Habéis visto? Contra el ulti de Juno no tienes que hacer nada Tienes que irte O sea, no luches, vete Corre Yo tiro Blade pero no puedo No encuentro hueco ni momento Eh, no What? What? ¿No me iba el arma? ¿Qué? Qué asco de Blade Al final he confiado en que el Reinhardt había dado a varios Porque al no tener ningún tipo de escudo El Shatter entra fino Vuelvo con mi equipo Si lo más importante es un DPS Yo ya lo he dicho, gente Hay que intentar jugar a no morirse Si es que no tiene más Juegas a no morirte Tu equipo hace cosas O sea, tu tanque sobre todo Y tus supports De vez en cuando haces algo Matas a uno Y GG Pues hemos ganado una partida 4-0 Yo, chicos Yo no es que tenga suerte Es que Simplemente Jugo a vivir What the fuck, tío La verdad es que he tenido un poco de suerte Este game Pero así O sea, yo he estado en el equipo contrario Muchísimas veces Pero muchísimas veces He estado yo en el equipo contrario En esta season me ha pasado de todo a mí ¿Por qué han perdido, tío? ¿Por qué ellos han perdido? O sea, no sé Hemos jugado muy bien En el sentido de que no hemos muerto Hemos quiteado bien las cosas Hemos reagrupado bien Porque ellos tenían una compometa, eh Vamos, Genji Este mapa A veces es complicado para Genji Pero lo vamos a intentar Tienen Kiriko Juno Vale, Juno es mi enemiga Ash Ash es mi objetivo Deberíamos morir con Ash Sí Estoy fuera, estoy fuera No, no planes Uno en punto Puedo ir con Ash Main, main, main Estoy en Ash Hostia, he fallado Madre mía, madre mía Lo he fallado todo, gente Sorry, eh Tres en el recall Tres en el recall Bajan you I'm touching point Meto Matrix ahora O sea, meto Difflet ahora Porque en cuanto ella me meta los boosters Buah, me revientan Mucho mejor Nah, he fallado mucho, eh Hostia, tío Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Está bien La idea es ir a por la Ash Es a quien se puede divear Los demás no se puede divear Pero igualmente tengo que intentar no fallar Mecánicamente Contra la Kiri o la Tracer ¿Veis? Por ejemplo, aquí lo he hecho guay Chufo, chufo Vamos, Juno, Juno La ulti de Juno es una cosa, eh No puedo más Qué pena Es que la Kiri no tenía No tenía cooldowns Teníamos que ir a por ella Se le ha ocurrido a este hombre Que puede ir Reinhardt Holdear el punto No me fío Tienen Bob Es que la ulti de Juno es una cosa, eh La ulti de Juno gana fights Es que lo que no me ha ocurrido Es imposible ganar una fight No me ha ocurrido Sí, sí, sí No me ha ocurrido Ay, ay, ay 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 No hemos planteado nada O sea, por mucho que tenga la Blade Da igual No hemos planteado nada No se puede jugar Es muy difícil jugar contra esto Porque pensad que están cada uno separadísimos Y todo lo que tienen Tiene mucha velocidad Entonces es muy difícil ir a por ellos Oh, tenemos Juno Ya está, hemos ganado Hemos ganado No, si es que nos han ganado por jugar Juno Está muy, muy rota Hemos intentado ir a por la Ashe varias veces Pero Tiene a Juno y a Kiri asistiendo Y una D.Va También tienen D.Va Ok, en Juno Muy buen engaged Kiri, Kiri, Kiri Tresenori, tresenori Juno, no Entonces es bajada en honor, mecha Me tengo que salvar, eh Nooo, que pena Se me han puesto justo por debajo, tío Tresenori Por capping D.Va, D.Va, D.Va Madre mía, madre mía, madre mía D.Va es algo broken, guys D.Va es una beast Lo malo de D.Va es eso Que estás a punto de matarla Y de repente Se acabó Se acabó Tresenori Se ha muerto Nah, es imposible No se puede jugar No se puede jugar Es imposible jugar esto, eh No puedes ganar contra eso Es que no se puede ganar contra eso, chicos Simplemente imposible Mirad su D.Va 21-0 No se puede ganar contra D.Va Cuando O sea A menos que juegues tú D.Va Y juegues super meta No se puede ganar contra D.Va Es muy difícil Es muy difícil Cinco días Para Para que se muera D.Va, eh Qué gustito, eh Sí, yo O sea Decimos cinco días Porque esperamos Que en el midseason patch Haya nerf a D.Va Lo esperamos Pero a Juno también Le debería caer un nerf Honestamente O sea No es porque Quiera que todo Se deje de jugar Y todo lo que tú quieras Es porque De verdad que Tienen muy difícil Counterplay estos héroes Tienen muy difícil Counterplay Pero yo creo que El problema principal es D.Va El problema principal es D.Va O sea Esta compo La compo que llevaban ellos Si fueran cualquier otro tanque Habría sido viable Vas primero a por la Kiri Luego la Kiri se tepea Se tira a Suzu Puedes ir a por ella otra vez ¿Qué pasa cuando Cuando hay D.Va por en medio? Que vas a por la Kiri La Kiri se tepea D.Va viene a por ti Vas a por donde está la Kiri D.Va viene a por ti Entonces Es como que nunca Hay Un momento de Ya no te persigue Puedes ir a por otra cosa Y encima Cuando la consigues matar Se tira a D.Va bomb Su headshot Está Reducido Porque sigue siendo un tanque Aunque esté en Baby D.Va Entonces se puede remequear Instantáneamente Deberían hacer algo Para que Poder matar más fácilmente A la D.Va cuando está en Baby O sea Que ignore lo de la reducción De daño a la cabeza Porque hay veces que le disparas Y no le haces daño Si no hay nerf a D.Va Si no hay nerf a D.Va Literalmente los devs No juegan su propio juego Juego solo D.Va hasta el fin de mis días Y hay gente que me dice No es que eres D.PS Y lloras porque D.Va tal Hostia Pero si es que Si fuera support Me daría asco jugar Jugar contra D.Va también Me daría asco jugar B.Va Zen Lifeweaver Mercy Incluso Lucio y Kiriko Están Te revientan en un segundo La D.Va Y Zarya ¿Por qué no puede ser counter? Es demasiado Tiene demasiada vida D.Va O sea Los aumentos de vida Y los aumentos de armadura Hace que Cuando está en peligro Simplemente mete un vuelo Y se pira Y se va a curar Y luego vuelve otra vez Full de vida Nunca consigues matarla No hay suficiente daño Para matarla ¿Sabes? Subtitulado por Jnkoil